en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like ahora me quedan por aquí con nosotros en este caso vamos a hacer el frp de este nokia c30 vamos a comenzar a quitar configuración vamos a resaltar brevemente me llame hasta una red wifi así que automáticamente me pasará a lo que es no copiar los datos y va a pedir el pin contraseña lo que tenía anteriormente y la cuenta de google antes de continuar como siempre les invito que me regaran un like suscriban y activan la campanita ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo motivan a seguir en ese tipo de contenido que se crece ayuda de mucho y vamos a darle no copiar y bien aquí en este momento en el cual pues este no nos deja avanzar por ningún motivo porque nos pide lo que es el pin en este caso fin y es de usar mi cuenta google como no lo tenemos vamos a usar este cuenta google y ya vean que es muy sencillo y aquí vamos a ver esta no me deja avanzar entonces ella me queda aquí prácticamente vean el nokia c30 es así por la parte trasera vamos a este iniciar con el proceso preste mucha atención es bastante sencillo no es nada complicado vamos a irnos para atrás y hasta quedarnos en el menú de inicio vamos a irnos aquí a llamar de emergencia vamos a irnos a lo que es aquí información tocamos otra vez cuando se haga rojo vamos a lapicito vamos a donde dice nombre y le damos un clic aquí elegir una imagen vamos a que las tres rayitas vamos a donde dice drive y lo sostenemos perfecto vamos a donde dice permisos vamos aquí a la lupita y le ponemos chrome damos espacio y le regresamos al espacio y ya nos tiene que aparecer y si les aparece sin espacio con espacio dependiendo de cómo les aparezca ustedes le dan ahí y le dan otra vez en notificaciones que bajan y le dan opciones avanzadas opciones de la configuración adicional aquí los tres puntitos ayuden comentario nos va a llevar hasta aquí vamos a cerrar esto otra vez yo de comentario y vamos a escribirle aquí app app vamos al primer título que nos aparece disable delete ella va a decir disable delete vamos a este que dice configuración presiona para ir a la configuración de a la solito ya nos lleva hasta aquí vamos a hacer aquí vamos a bajar hasta el fondo vamos a ir aquí a este vamos a darle aquí opciones avanzadas y vamos a ir a lo que es notificaciones opciones avanzadas opciones de la configuración adicional acerca de política y progresidad perfecto estamos en vamos a ponerle aquí efe rp no perdón este menillo es el respeto al cual como aparece aquí entramos a la primera página que nos aparezca estoy aquí y listo vamos a darle aquí al candadito verde ahora se fijaron que está pidiendo ping ahora voy a poner un patrón voy a poner una m a ver siguiente voy a repetir una m confirmar si lo agarra aquí pueden bloquear y desbloquear y si lo agarra ya estaría listo pero en este caso tiene nueva seguridad así que vamos a intentar por otro método para que ustedes lo puedan tener en cuenta vamos a ir para atrás y para atrás y vamos a necesitar entrar a los ajustes como entramos a los ajustes vamos para atrás para atrás y vamos a quedarnos en los ajustes normales que teníamos de vez anterior vamos a ir para atrás aquí y vamos a ir para atrás igual si el método de ese le funciona perfecto pero si no le funciona van a ir al siguiente y vamos otra vez vamos a estar ahí vamos a permisos y vamos a buscar Chrome vamos a entrar vamos a ir a notificaciones opciones avanzadas opciones de configuración tres puntitos ayuda y comentario ok presionar aquí y listo y aquí están las aplicaciones presten atención a lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a desactivar la Google Play Service aquí servicio de Google Play ok vamos a borrar el caché aquí borrar liberar espacio borrar aceptar ok aquí se regresó fíjense vamos a ir otra vez vamos a entrar a opciones avanzadas ok puntitos ayuda y comentarios vamos a entrar aquí vamos a poner app esta era la primera vamos a ir a configuración vamos a bajar Google Play Service ok aquí vamos a darle inhabilitar inhabilitar forzar la detención aceptar y volvemos a limpiar el caché borrar listo vamos para atrás y aquí mismo vamos a borrar el inicio de el dispositivo y configuración de Android ok vamos a ir al almacenamiento borrar para atrás forzar la detención aceptar ok listo vamos a ir para atrás y presten atención a lo que vamos a hacer vamos a irnos hoy hasta el final como que esperamos a configurar otra vez aquí vamos a comenzar a configurar y en este momento aquí vamos a darle saltar en este momento este aquí se va a quedar todo el tiempo ok se va a quedar todo el tiempo porque no nos va a dejar avanzar aquí se va a quedar un momento un momento o nos va a decir que queremos copiar damos con él que no y va a empezar ahí a quedarse una y otra vez una y otra vez porque no va a avanzar porque la Google Play Service está desactivada aquí vamos a darle no copiar fíjense y ahí se queda bien ahí se va a quedar va a quedar ahí buscando un momento buscando un momento a la vida vamos a darle una vez para atrás aquí para atrás y bien ya me deja configurar sin conexión pero vamos a configurar la conexión de Google Play Service para activar para que nos deje avanzar bien aquí fíjense cuando retrocede ya me deja configurar sin conexión si la voy a configurar sin conexión vamos a darle a continuar y en este momento es el cual siempre se queda aquí fíjense siempre se queda aquí todo el tiempo porque la conexión no avanza porque no tiene Google Play Service ok como resolvemos eso fácil presten mucha atención vamos a ir para atrás y vamos a activar la Google Play Service otra vez vamos a ir aquí aquí aparece un micrófonito aquí yo ya le den el permiso ustedes lo pueden aceptar y avanzar sin necesidad de la Google Play Service ok pero si no vuelven a activar la Google Play Service vamos a ir aquí para atrás ok vamos a ir a a volver a entrar otra vez bien aquí en este caso no lo vamos a poner Chrome sino YouTube tal cual vamos a ir vamos a darle aquí abrir y aquí nos va a pedir que habilitemos la Google Play Service aquí vamos a habilitar habilitamos y listo ahora vamos para atrás nos quedamos otra vez en el inicio aquí vamos a darle para atrás para atrás para atrás hasta el inicio ok le damos comenzar otra vez le damos una vez para atrás a lo más no pida no copiar aquí vamos para atrás le damos configurar sin conexión continuar bien ya nos deja avanzar sin ningún tipo de problema vamos a darle más y empezamos la configuración listo ahí está ya el dispositivo totalmente funcional vamos a irnos a los ajustes vamos a bajar sistema y aquí pueden ver este se actualizó Android 11 ok aquí el modelo exacto Nokia C30 y el parche de seguridad lo podemos ver aquí es el Android este es el Android y parche de seguridad creo que lo vemos en otro lado ok pero ahí está podrían formatear el dispositivo yéndose aquí a sistema opciones avanzadas y actualización perdón aquí opciones de restablecimiento ya podrían restablecer el dispositivo ahí está espero les sirva cualquier duda se las abre en la caja en el comentario nos vemos en la próxima